En las calles y en la rima no es lo mismo En la calle la cagas y vas para el abismo En las rimas son puro fanatismo Nosotros seguimos siendo los mismos En las calles y en la rima no es lo mismo En la calle la cagas y vas para el abismo En las rimas son puro fanatismo Nosotros seguimos siendo los mismos Raperitos de cabina no saben que esa adrenalina Aparece en la esquina defendiendo al barrio Con los barrios de contrario la vida de la calle Es otro jale o quiere que se lo subraye En la calle esta cabrona hay raza prendida Con la mona y otros con las clonas La calle esta que arde eso no es para el cobarde Y el que la caga chingo a su madre En la vida de las rimas son falsedades Y peleas de niñas Y pa' que presumen estar entre las riñas Esa vida es de mentiras En las rimas dicen que te atracan Pero le lloran a la placa Y de la única forma que te atacan Por eso es mejor que se persigne Que las calles y las rimas son diferentes En las calles y las rimas no es lo mismo En la calle la caga si vas para el abismo En las rimas son puro fanatismo Nosotros seguimos siendo los mismos En las calles y las rimas no es lo mismo En la calle la caga si vas para el abismo En las rimas son puro fanatismo Nosotros seguimos siendo los mismos Calles y rimas improvisando siempre en las esquinas Morrillos si no saben ni se meta Que puro cabrón que si se fleta Jalando las veretas tirando a quemarropa Cuidando a los del barrio y a los compas Jalándole al gatillo grabando con mi compa En lo que hice dillo Zumbando por el barrio Zumbando en el cantón Dedicando rimas para todo mi pinche bandón Raza fiera Que no se dejan fácil siempre de cualquiera Que estamos puestos quince Para lo que quiera Las chavalas que se vayan a la verga Putas levas Cagando el puto pala Hasta que les hunden las velas En el barrio si se rifa Dando el pinche roll con un toque de grifa Cuidando a mi familia Cuidando a los cabrones que se estiman En el barrio se respeta Respeta Gracias por ver el video.